Vamos, vamos los negros, vamos, vamos que le ganamos, vamos que le ganamos. Con la cámara de Félix Ramos y la producción de Gonzalo Matos estamos con el Guilla, bienvenido. Bienvenido, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, te está tocando cada vez más cerca, mirando desde el banco de los suplentes, pero el poder llegar al primero de Liverpool y creo que estás haciendo una buena experiencia en lo que es en la selección, ¿no? Sí, por suerte estamos acá arriba, que me fui de arriba, ¿no? Para dar la experiencia y para cuando toque tratar de hacer lo mejor posible, creo que sí, que la selección, por suerte, ha venido bastante bien y este último tiempo ha ayudado mucho. Te ganaste un puesto en la selección cuando parecía muy difícil. Sí, a veces parece que todo está seguro, pero no es así. Bueno, hay que laburar día a día para estar lo mejor posible y cuando le toque a uno, aprovechar el juego. La selección, creo que el no jugar en el primero de Liverpool, como que de repente te contiene, pero te abre la posibilidad de la selección y te va dotando de una experiencia que de repente no la estás agarrando acá en Liverpool, que no estás jugando, y creo que eso te complementa. Sí, no, obvio, de todo se aprende día a día, tanto acá en Liverpool como en la selección y tanto en los partidos de Liverpool Internacional como en Primera, son fundamentales para el desarrollo de uno mismo y de los compañeros. Creo que por suerte venimos bien, vamos a ver si podemos meter minutos acá en Liverpool también cuando se pueda y será reproductivo. ¿Vas por tu segundo mundial? Sí, cómo sabés qué pasa, si todo sigue bien y cómo vamos para el segundo mundial y esperemos hacer lo mejor posible para tratar de dejar al vuelo más arriba posible y luchar como luchamos, sin ninguna razón. ¿Cómo ves a este Liverpool desde afuera, desde el banco, que de repente tenés una óptica diferente de los que están dentro del campo? No, afuera se ve diferente, porque no se ve la intensidad que está dentro de la cancha de los compañeros y creo que es una lástima que no se ve el resultado y creo que hicimos mejor partido que central como para hallarnos los tres puntos, pero bueno, son cosas del fútbol, hay que seguir laburando y el sábado tenemos una revancha en el estadio, creo que los compañeros hay que salir a ganar. Casualmente Liverpool juega contra el equipo que tú debutaste. Sí, casalmente lo que viene ahora adelante, el sábado, jugamos con Nacional y bueno, vamos a tratar de dar pelea y tratar de ganar. ¿Y cómo lo ves a este Liverpool evolucionando día a día? Sí, el grupo está muy fuerte, creo que hay muchos juveniles que vienen muy bien debajo y están haciendo buenas participaciones, una lástima en el FAQ porque fue expulsado el otro día, pero se viene muy bien y tantos otros compañeros también vienen metiendo mucho y creo que venimos ganando. Bueno, te deseamos una muy buena participación en el Mundial y bueno, esperamos estar hablando antes de que partas para el Mundial. Bueno, muchas gracias y abrazo. Felicitaciones. Felicitaciones. Felicitaciones.